¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Uuuh, uuh, 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 uuuh! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Eh! Venció, Cristo venció Venció, aviado en la cruz Venció, Cristo venció Venció A toda potestad Eres Jesús Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder Él dijo que En la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció ¡Oh! Cristo venció Dígalo fuerte Venció ¿A quién? Al diablo en la cruz Que se oigan sus voces Dígalo fuerte Venció Dígalo Que se escuche en tu voz Dígalo fuerte A toda potestad Venció Cristo venció Que se oiga su voz Que se oiga su voz Dígalo Que se oiga su voz Dígalo Sí Sí Cristo venció ¡Oh! A toda potestad Que se oiga su voz Que se oiga su voz Y a su nombre Y a su nombre Cristo venció Cristo venció Cristo venció Aleluya Aleluya Tú venciste A ver la batería Que usted lo canta Dígalo Vamos Cristo venció Levante este puño hacia arriba Y declárelo Al diablo Dele volumen a su urbana Dígalo Venció 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 A toda potestad Venció 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 Cristo venció 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 Al diablo En la cruz Venció Venció Cristo venció 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 A toda potestad Venció 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 Él venció Él venció Él venció ¿Cuántos se elevan porque Él venció? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan porque Él venció la cruz del Calvario? ¿Cuántos se gozan porque Él venció la cruz del Calvario? ¡Olé! 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 ¿Cuántos siguen alabando a su Rey? ¡Olé! ¡Olé! Dile hermano que está a tu lado, alaba a tu Rey esta noche ¡Olé! ¡Olé! Y vos atentos a C2 Un, dos, suelta Vamos Tu callo Levanta un grito de victoria esta noche Al rey Al rey Vamos Aleluya Me ha enseñado su grandeza Me ha mostrado su belleza Me vistió de su realeza De su salvación Yo cantaré Ha cambiado mi tristeza Oiga Ha ungido mi cabeza Toquete tu cabeza Me vistió de su belleza De su redención Yo cantaré Con fuerte voz Dígale Al rey Aleluya 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 Me ha enseñado su grandeza Me ha mostrado su belleza Me vistió de su realeza De su salvación Yo cantaré Yo cantaré Ha cambiado mi tristeza Ha ungido mi cabeza Me cubrió de su belleza De su redención Yo cantaré Solo usted lo canta Vamos Yo me asombro Mi maravillo Derramo mi canto En honor a él No hay nadie Más glorioso Tan hermoso Como mi rey Vamos saltando Vamos Espera aquí Vamos 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 Milto ¡Aleluya! ¡Cuántos gritos de victoria! ¡Canto bueno fuerte! ¡Dile! ¡Al Rey! ¡Oh sana! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Oh sana! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Oh sana! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver con ustedes ¡Al Rey! ¡Oh sana! ¡Al Rey! ¡Se vale moverse! ¡Al Rey! ¡Oh sana! ¡Al Rey! ¡Al Rey! ¡Aleluya! Vamos a ver, vamos a ver, a ver la cosa Este canto es un canto como algo así tropical ¿Verdad que sí? Y usted si es libertado por la sangre del cordero, usted puede moverse ¿O tiene pena? ¿Verdad que no? Vamos a ver, vamos ahí ¡Vamos! Miren, el que está a su lado ahí Miren, el que está a su lado ahí Antes de ir a usted, este Carlito con la naiga del mundo era cosa seria ¡Vamos! Pero ahora que estoy en el Señor, debe hacer más cosa seria, ¿eh? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Dígale, hermano, que está a su lado esta noche Dígale, yo con mi voz levantaré mi canto a mi Rey Y en ese canto, dígale, y en ese canto, yo encontraré sanidad, encontraré milagros, encontraré libertad ¿Cuántos son libres? ¡Vamos! Entonces cántelo saltando ¡Vamos! ¡Al reino! ¡Al cielo! ¡Al reino! ¡Al cielo! ¡Al reino sana! ¡Al reino! ¡Aleluya! ¡Al reino sana! ¡Salte! ¡Vamos! ¡Al reino sana! 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 Amén. 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 Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Levántese, aplausos Y grita con júbilo ¡Este es Dios bueno! ¡Dios es bueno! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! ¡Alabamos a un Dios bueno! ¡Dile hermano que está a su lado! ¡Alabamos a un Dios bueno! ¡Bueno! ¡Aleluya! ¡Aleluyita! ¡Dile que está a su lado! ¡Aleluyita hermano! ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos! ¡Cierra tus ojos! ¡Aleluya! ¡Príncipe del Señor! ¡Sacerdote del Nuevo Pacto! ¡Levanta en sus manos! ¡Y sus voces esta noche! ¡En sus propias palabras! ¡Adórenlo hoy! ¡Allá atrás! ¡Hagan lo mismo! ¡Yo no quiero entrar solo al lugar santísimo! ¡Yo quiero que ustedes entren conmigo! ¡Yo quiero que ustedes entren conmigo! ¡Vamos! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Señor, tú eres grande! ¡Señor, tú eres digno! ¡Adoranos! ¡Siga! ¡Siga! ¡Señor! ¡Señor, tú eres digno! ¡Siga! ¡Señor! ¡Señor, tú eres digno! Señor, tú eres el grande, digno de Dios, Señor, tú eres el grande, digno de Dios, Señor, tú eres digno de adoración. Señor, tú eres santo, poderoso, Señor, hoy te cantamos con todo nuestro corazón. Señor, tú eres grande, dígalo fuerte, Señor, tú eres grande, digno de Dios, Señor, Señor, tú eres digno de adoración, Señor, tú eres santo, poderoso, Señor, hoy te cantamos con todo nuestro corazón, y te has mostrado en toda la creación. Señor, tú eres digno de adoración. Señor, tú eres digno de adoración. Te has mostrado en toda la creación. Señor, tú eres digno de adoración, obra de mis manos, oh, mi Dios, no hay razón para dudar de tu poder. No hay razón para dudar de tu amor. Señor, tú eres grande, digno de Dios, Señor, tú eres digno de adoración. Señor, tú eres digno de adoración, Señor, tú eres digno de adoración, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres digno de adoración. Señor, tú eres digno de adoración, 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 poderoso, Señor, tú eres digno de adoración, 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 Señor, tú eres digno de ador A tonar este canto Y nos vamos a ayudar Los unos a los otros ¿Sabe cómo nos vamos a ayudar? Usted se toma de la mano De su hermano esta noche Tómale la mano Al hermano que está a su lado Unidos todo mundo Si usted quiere levantarlas Hágalo, si no, no, no lo haga Pero si lo hace Con manos levantadas Va a ser mucho mejor esta noche Quiero que lo cantes así suavemente Señor tú eres grande Digno de Dios Señor tú eres digno Señor tú eres digno De adoración Señor tú eres santo Señor tú eres santo Señor hoy te cantamos Señor hoy te cantamos Con todo nuestro corazón Cánteselo aún más fuerte Dígale eso Señor tú eres grande Señor tú eres digno Señor tú eres digno Señor tú eres digno Señor tú eres digno De adoración Señor tú eres santo Poderoso Dios Señor tú eres santo 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 Digno de Dios santo Señor tú eres santo Señor tú eres santo Señor tú eres santo Señor tú eres santo Digno de adoración Tú eres santo, poderoso Dios Señor hoy te cantamos Con todo nuestro corazón Señor hoy te cantamos Con todo nuestro corazón Señor hoy te cantamos Con todo nuestro corazón Gracias Gracias Señor Con todo nuestro corazón Gracias Señor Levanten sus manos al cielo Gracias Gracias Gracias